Una semana después de los atentados terroristas en París, en varios países se han emitido alertas de posibles ataques de odio contra la comunidad musulmana. En Nueva York, Annie Pichardo conversó con varias mujeres musulmanas que han condenado los ataques perpetrados por los grupos extremistas como el Estado Islámico y que afirman ser discriminadas por sus creencias religiosas. Fue una tragedia que sacudió al mundo, pero para muchos musulmanes los ataques terroristas en París acrecentan la islamofobia. Ellos creen que el islam tiene el derecho de matar gente inocente y no es así. Tusha, además, explica los resultados que dejarán estos ataques a los musulmanes. Nos ven en la calle y se echan por un lado. O hay veces que la gente, los niños que son jóvenes que de verdad no entienden, dicen cosas que hay, cuidado si tiene una bomba abajo de su vestido. Y fue precisamente por ese temor que Maisa el Meluqui decidió quitarse el velo. Nos hace mucho difícil salir con velo porque te pueden hacer daño. Puedes recibir cualquier golpe de cualquier persona que está atrás de ti porque tú no sabes quién anda. Hay muchas racistas porque todo el mundo piensa ya que los musulmanes son terroristas. Este senador estatal, por su parte, piensa que la solución está en manos de los mismos creyentes del islam. ¿Qué le aconsejo a los musulmanes? Que se hagan en masa, protestas en las calles, diciendo, condenando los ataques terroristas que está haciendo su propia gente. El senador estatal demócrata fue más allá al criticar los planes del presidente Barack Obama y del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de acoger a refugiados sirios. Considera que esto representa un gran peligro para toda la nación. La vida de un musulmán refugiado no vale más que la vida de un dominicano, que la vida de un mexicano, que el mismo presidente los está deportando. Así que no se vengan ahora a echársela, a dársela de muy humanitario. Tusha y Maisa, por su parte, critican las propuestas del aspirante presidencial republicano Donald Trump de crear una base de datos obligatoria sobre los musulmanes en Estados Unidos y el cierre de algunas mezquitas, medidas que aseguran violarían sus derechos constitucionales. En Nueva York, Annie Pichardo, Univision.